Cuando yo te conocí, te invité a salir Vamos a la verdad de un amigo, a muchos caros, muchos fríos Un chavo me vendió, y un loco solo se convió Me echaron de la fiesta, y me quedé sin chica y sin cerveza Al rato nos puse a caminar, en busca de activar Y al rato le encontré, y más de cerveza me tomé Voy a llegar el bar, pero a mi chica y a mi amigo pasar Que van directo a ese hotel, que está enfrente de este bar Pido la cuenta al mozo, no me alcanza por apagar Yo intento despegar, y a la sesión a volar Que buena suerte que tengo yo, que a esa chica no la pude cansar Mi amigo se la coció, y yo estoy con el excepcional Que mala suerte que tengo yo, que mala suerte que tengo yo Que mala suerte que tengo yo